El Partido Popular de Andorra ha reprobado a su ministro de Industria. Se le reprueba que lo echen y que pongan a un ministro que defienda el carbón, que gobiernan ellos y tienen mayoría absolutísima, y que la señora Rudi, esa que tanto está haciendo y que también está trabajando por Aragón, pues que diga a su presidente Rajoy que quite a ese ministro, y que no se ría de los ciudadanos cuando hacen la marcha negra y dice que cogían en un campo de fútbol, o que dice que está negociando y hablando y cuando no ha reunido a las partes afectadas para hacer un nuevo plan del carbón, que se está acabando el año y no ha negociado un nuevo plan del carbón que este finaliza. Solicitar, si no se reconduce el sentido de la política demoledora hacia el sector del carbón por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Consumo, la reprobación del ministro don José Manuel Soria López. Es decir, si no se reconduce el sentido de la política demoledora hacia el carbón, que nosotros en todo caso entendemos que esa supuesta política demoledora ya se ha reconducido. Desde el equipo de gobierno lo que sí que tenemos claro es que queremos que se mantenga la oficina del INAE actual en la Plaza del Regallo, que vamos a seguir luchando, vamos a seguir negociando, nos reuniremos las veces que haga falta porque se mantenga esta oficina con los trabajadores. Sí que es cierto que ha habido un chantaje por parte del INAE en el cual nos instan a, si no cedemos un local para que se traslade la oficina, cierra la oficina del INAE y Andorra desaparece este servicio que está prestando no solamente para Andorra sino para Yoza, para Niño y para Oliete. No vamos a entrar en un chantaje si no hay unas necesidades, unas prioridades y creemos que son lo que tiene que prevalecer. Hay otras soluciones para poder reducir ese coste, se puede negociar con el propietario, se puede buscar otras alternativas porque uno de los principales problemas que estamos viendo ahora es el tema del paro. La lista del paro está creciendo diariamente y Andorra cuenta con el 80% de la población de su comarca que viene a las oficinas del INAE a Andorra.